Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en el Centro de Integración de Fortalecimiento Familiar. Estuvimos hablando con Jimena, que es quien está a cargo de este CIF, y acá se atiende alrededor de 70 niños y niñas que van a comenzar a partir de este lunes a reactivar las actividades. La intención es poder justamente tomar contacto con el equipo técnico y que podamos ir analizando cuáles son las prácticas y el modo en el que se vienen trabajando las vinculaciones y el fortalecimiento familiar. Del mismo modo que estuvimos recorriendo el espacio convivencial alternativo número 4, que son dispositivos de cuidado, donde tenemos niños, niñas y adolescentes que residen de modo permanente allí, y también pudimos identificar algunas situaciones en donde se está realizando un trabajo muy importante de parte del equipo, con una población que requiere de mucha ayuda, de mucho esfuerzo estatal y de un gran equipo de trabajo para poder dar la contención que estos niños necesitan. Ahora vamos a continuar por la Unidad de Protección Integral de Derechos y posteriormente por la Residencia de Adultos Mayores. Es un recorrido importante porque permite tener un contacto directo con las instituciones, poder trabajar desde el territorio, poder tener conocimiento de qué es lo que las instituciones están necesitando. Muchas veces son gestiones que no demandan mucho tiempo y que generan una gran mejora para los niños que acá asisten y otras veces nos vemos en la necesidad de poder plantear planes a largo plazo para resolver algunas cuestiones de carácter estructural. Pero la verdad es que estamos muy felices de poder realizar este recorrido del recibimiento que estamos teniendo para poder dialogar con los trabajadores y visitar a los niños a los que hoy estamos brindando una asistencia. Ya venimos desde el 10 de diciembre recorriendo todas las localidades con esta misma finalidad, trabajar en el operativo de tarjeta alimentar pero al mismo tiempo recorrer algunos dispositivos institucionales y barrios de cada uno de los pueblos para poder identificar las necesidades más urgentes. ¡Gracias!